que bolivia y el mundo nos escuche bolivia cada vez está peor entel boa y epfb la planta de uria los transgénicos y ahora los equipos del tren metropolitano corren el riesgo de ser rematados en chile hasta donde podrán llegar no pasa un día y este gobierno sigue hundiendo nuestro país todo el daño que están causando nos afectará a nosotros los bolivianos la gente está sufriendo existe crisis por todos lados y hasta la fecha no se ve nada de las donaciones internacionales basta de criminalizar el hambre basta de injusticias basta de amedrantar a nuestra gente basta de que usen los bienes del estado con fines personales basta de la corrupción y el saqueo a nuestras riquezas necesitamos un gobierno democrático que tome decisiones claves para salir de esta crisis por una bolivia digna y justa elecciones ya y y y y y y y y